¿Qué es lo que se va a hacer en Ruta 90? Y la idea es uniformizar lo que ha sido la obra en Ruta 90, usted sabe el tránsito de madera que hay en esa ruta y la conexión que hay con la ciudad de Guichón, es muy importante aquí en toda esta zona, entonces la idea era mejorarla y también uniformizar la obra que tenemos allí.